Me voy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos Voy camino hacia ti, hacia ti Hay juguetes para ti, para ti Un camión, un tren, un coche, rum, rum, rum ¡Es muy interesante! ¡Me encanta jugar con mis juguetes! ¡Sigámoslos! Me voy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos Voy camino hacia ti, hacia ti Traigo vitaminas solo para ti Todas son muy saludables, ñam, ñam, ñam ¡Las vitaminas son muy útiles! ¡Los ayudan a crecer sanos! ¡Vamos! Me voy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos Voy camino hacia ti, hacia ti Hay regalos para ti, para ti Nos gusta que nos den presentes regalos ¡Siempre es maravilloso recibir regalos! ¡Vamos! Me voy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos Voy camino hacia ti, hacia ti Traigo leche para ti, para ti La leche es muy sabrosa, ñam, ñam, ñam ¡Vamos la leche! ¡Me da energía! ¡Vámonos! Ha! 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 ha 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 ha! Ha! ¡Suscríbete al canal!